Estamos en los barriles, bueno, perdón, estamos en los barriles, municipio de La Paz, y ahora estamos en Buenavista, municipio de Los Cabos. Vamos con más cien metros de división. Ahora estamos en los barriles, aquí está en Buenavista, Los Cabos, La Paz. Están dudando. Playas intensas, intensas, digo, extensas. Mucha playa bonita. Hay Palapitas, mire. Solo, porque no hay gente. Las fotos del recuerdo de la playa Buenavista, Los Cabos, para California Sur. A unos pasos de los barriles, municipio de La Paz. Todo sirve hasta aquí. Llegó un bote Aquí estamos en una palapita Tomando el fresco de los Cabos Buenavista de los Cabos Vamos a ver una palapita Tengo una red para que los devuelen las yarramas Hay indicaciones Estuvo una profesional Ya van a zarpar Salud 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La inmensidad del mar La inmensidad de la playa Relajante el mar Muy relajante Muy relajante Lozado El mar Unår Un bote, un bote que estaba atracado y ha partido rumbo a la pesca del día. Un bote rápido para un lanchero. Un lanchero. Van por la pesca del día. Un bote rápido para un lanchero. 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 Un tortuga viene de Sován. Con mucho esfuerzo la tortuga hembra. Estamos ante un hecho insólito. La eliminación de una tortuga de día. Los días para un lanchero. Los días para un lanchero para un lanchero. El lanchero está el Condado de la muñeca. Un ranchero. Es de calor la tortuga Ahí va sufriendo Ahí va Echa la mocha Se parece la tortuga del cupu panda Cupu panda Un aviscando el metro Está lidando pero en la pasta de los carros Esa es para Dios Madre No, no se enveja No, no se enveja Tenemos la fortuna de presenciar como anida una tortuga, este hecho, regularmente ocurre de noche. Hay dos hoyos bien grandes, pero está en el pasillo de los carros, creo que andan perdidas tortugas, ¿verdad? No, 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 no. Están anidando sus huevitos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ahora sí, está ya poniendo huevitos, ya hizo su hoyo, está poniendo huevitos. está en reposo en este momento ella se encuentra en trance por lo que no debe ser molestada no hay gente porque si no se vean todos amontonados y niños picando la panza otros pescadores ya van saliendo llevan su punta atras navegando voy a ir a tortuga ya está tapando el hoyo ya está tapando el hoyo miren como tapa el hoyo como retumba el piso ocultando el nido y ya está tapando el piso y ya está tapando el piso y ya está tapando el piso también será Gracias. Último movimiento hacia la tortuga, cubriendo el nido. Gracias. La incubación de los huevos se dará en 60 días. Ya de sobo, ya se va a regreso al mar. Ya van de vuelta al mar, a las de aquí nadando. Ya pudo sus higuitos, sus huevitos. Ya se va la tortuga al mar. La cabina rápida me ganó. Ya se fue. Y se fue. Ya 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 se fue.